Gracias por su fiel sintonía. Seguimos acá en Compartiendo con vos, hablando hoy en el segmento Asesoría de Imagen sobre algo muy importante para todos aquellos o aquellas que quieren posicionar su marca personal. Y precisamente debemos de, vamos a hablar sobre esto, cómo cuidar esa marca personal en redes sociales. Y me acompaña en Estudio Sodeida Herrera, quien es asesora de imagen personal. Sodeida, gracias por estar con nosotros acá en Estudio. Te extrañábamos, te teníamos vía Skype, pero acá presencial realmente para mí es un privilegio que nos acompañes y sobre todo dándonos consejos en estos momentos, en este contexto, cuando muchos están creando su marca personal. ¿Por qué es importante cuidarla y sobre todo en redes sociales cuando de repente por ahí vemos algunos comentarios? Me gustaría que empecemos, Sodeida, te doy la bienvenida, que empecemos hablando sobre primero qué es marca personal. Claro que sí. Muchísimas gracias, Margin. Yo estoy también encantadísima de estar de nuevo con ustedes presencial. Sí, traje este tema porque, como decís, estamos viviendo en un contexto en donde, debido a la situación, tenemos que estarnos moviendo más en el ámbito online. Entonces, nosotros debemos de estar manejando nuestra marca personal. Pero, ¿qué es la marca personal? La marca personal son todas aquellas percepciones o todo lo que la gente piensa de nosotros y todo ese mensaje que nosotros transmitimos a nuestras audiencias, independientemente del ámbito en el que nosotros nos desarrollemos, pero es aquella percepción que tiene la gente de nosotros. Por ejemplo, cuando piensan en Sodeida Herrera, por hablar de mi persona, cuando piensan en Sodeida Herrera, deberán asociar la asesoría de imagen con mi nombre. Es decir, que nuestra imagen física tiene que ir acompañada de todo lo que es el ámbito profesional. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos ofreciendo productos o servicios, siempre hay atrás de nosotros o atrás de esas marcas una persona. ¿Y quién es esa persona? ¿Y qué quiere decir esa marca detrás? Perdón, esa persona detrás de esa marca. Entonces, nosotros debemos de pensar en eso porque, como te digo, estamos moviéndonos en el área online. Nosotros debemos de crear un alto impacto, no solo físicamente, porque la marca personal no es únicamente cómo nos vemos físicamente nuestra apariencia, sino todo esto, los conocimientos y nuestro comportamiento. Pero es el comportamiento en redes sociales y offline, ¿verdad? O sea, fuera de las redes sociales debe haber una congruencia. Como yo me presento, por ejemplo, en Instagram y como me presento en la vida cotidiana, en la vida diaria. Quiero hacer una consulta con esto. Cuando hablamos de marca personal, a lo mejor muchos lo pueden asociar solamente a las personas que son figuras públicas, pero bien, igual hay personas que tienen negocio y quieren posicionar su marca. En este sentido, por ejemplo, me gustaría que empecemos con esto, luego de hablar lo otro que mencionaba sobre la redacción, las diferentes redes sociales. Si nosotros queremos crear o posicionar esa marca personal, ¿qué es lo primero que nos debemos de preguntar? Vos mencionabas algo importante. ¿Cómo queremos que las personas nos perciban? Así es. En este contexto, ¿verdad? Que muchas personas quizás están emprendiendo o quizás han cambiado de, por ejemplo, de empleo o se quedaron sin empleo y quieren conseguir un nuevo. Nosotros, como personas, también tenemos una marca. ¿Y qué es la marca? Nuestro nombre. ¿Y qué quiere decir ese nombre? ¿Qué representa ese nombre? Independientemente, como te digo, del ámbito. Si yo soy una persona que quiere ir a solicitar un trabajo en un banco como cajero, yo tengo que saber que actualmente hay estudios que lo demuestran que el 45% de las empresas en Latinoamérica van a tomar en cuenta todo lo que está publicado de Margin Pozo, por poner un nombre, en todas las redes sociales que podamos tener públicas. ¿Y qué es lo que van a tomar en cuenta? Su comportamiento. ¿Qué es lo que presenta en fotos o en videos para saber si ese candidato es el idóneo para ocupar ese puesto X en cualquier empresa? No solamente si soy artista, no solamente si soy presentadora de televisión o soy influencer, debo de cuidar mi marca personal. La marca personal es el nombre y cómo la gente asocia ese nombre a ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, si soy freelancer en algún servicio que estoy ofreciendo, debo de saber, ok, soy fotógrafo. Entonces, Juan Pérez, fotógrafo. ¿Pero qué voy a ir a ver en las redes sociales de Juan Pérez? El trabajo que él está desarrollando. No es adular el ego, ¿verdad? Entonces, yo por eso les traigo hoy cuatro consejos básicos que ustedes deben de tomar en cuenta al momento de que estén manejando su marca personal. Vamos a hacer algo, Sobeira, disculpame. Vamos ahorita en esta parte, vamos a dar a conocer dos y luego de la pausa comercial, otros dos. Porque hay mucho de que hablar el día de hoy. Claro que sí. Son cuatro, pero son los básicos, como te decía. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar nuestras redes personales con las profesionales. ¿Por qué? Porque yo, si voy a estar ofreciendo un producto o servicio, yo tengo que comunicarle a mis clientes o a mis prospectos cuál es el servicio o el producto que yo ofrezco. A mi cliente no le interesa que yo me fui de vacaciones con mi familia a X o Y lugar. A mis clientes no les interesa que yo estoy tomándome unos tragos en X o Y restaurante, al menos que yo esté promoviendo que soy propietario de un bar o restaurante, ¿verdad? Entonces, hay que saber que vamos a diferenciar nuestras redes, las redes personales, de preferencia las vamos a tener en privado y únicamente agregado a nuestras redes, amigos, amigos íntimos y nuestra familia que nosotros consideremos que debería de estar en esa red. ¿Por qué? Porque además de que mis amigos me van a etiquetar en fotos, yo tengo que saber también cómo me estoy moviendo, dónde me estoy moviendo y qué es lo que estoy haciendo para mantener eso que te mencionaba, la congruencia. El segundo punto muy importante es la fotografía que nosotros vamos a tener en las redes sociales. ¿Tarta de presentación? Así es. Va a ir acompañada esa fotografía de tu nombre, que también es otro punto muy importante. La fotografía de preferencia tiene que ser profesional y en todas las redes voy a utilizar la misma fotografía porque como yo estoy promoviendo una marca, yo necesito que la gente recuerde mi rostro y me puedan encontrar fácilmente. Si buscan Sobey de Herrera en Facebook, van a ver mi imagen y van a ver la misma en Instagram y van a ver la misma en LinkedIn y van a ver la misma en Twitter. Entonces, van a asociar mi rostro con el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Me encantó esto. Me encanta por lo general, siempre tenemos una fotografía distinta en redes sociales. Y es importantísimo que nosotros creemos eso, la recordación importante. ¿Para qué? Para posicionarnos en la mente de nuestros clientes o los consumidores. Excelente, Sobey. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial, pero seguimos hablando con Sobey sobre este tema tan importante en este contexto. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros hablando sobre la marca personal. Bueno, en redes sociales está con nosotros Sobey de Herrera. Sobey de nos estaba compartiendo algunos tips antes del corte y todavía nos quedan dos importantes para que nos siga comentando sobre cómo debemos de comportarnos en redes sociales. Así es. Habíamos hablado de la imagen, pero también vamos a tomar en cuenta que vamos a utilizar nuestro nombre. nada de Sobey de Herrera, nada de Sobey de Herrera, nada de Piqui Sobey de Herrera. Ya sabes, vamos a utilizar nuestro nombre asociado a nuestra imagen. Es decir, la fotografía y abajo va a decir Sobey de Herrera. Y si podemos y tenemos el chance, vamos a agregarle qué es lo que nosotros realizamos. Por ejemplo, ustedes pueden verificar en mis redes sociales, porque sí, soy congruente con lo que les vengo a compartir. Es decir, van a ver mi fotografía y van a ver Sobey de Herrera asesora. ¿Por qué? Porque así también mis clientes me van a encontrar. Solo van a poner esa palabra clave asesora y Sobey de Herrera les va a aparecer en el buscador. Entonces, eso yo quiero también que mis clientes, además de que me recuerden, me encuentren fácilmente y sea de las primeras que encuentren cuando busquen este servicio o el producto que vayan a estar necesitando. Entonces, y además nuestra mamá se demoró nueve meses en buscar nuestro nombre. Yo creo que también es importante que lo utilicemos correctamente en las redes sociales. De preferencia en las profesionales, ¿verdad? Si queremos nosotros jugar con la imaginación en nuestras redes personales, entonces, con las personas que son de nuestra más íntima confianza lo podemos hacer, pero ya si yo quiero tener una red pública que la gente me pueda encontrar fácilmente, voy a usar mi nombre. Tengo una consulta. En el caso, por ejemplo, de los negocios, de los emprendimientos, cuando igual ponen nombres como bien complicados, ¿qué recomiendas? Bueno, por ejemplo, en el tema de los nombres de negocio hay que pensar en eso mismo, de evitar anglicismos porque estamos en un país de habla hispana, ¿verdad? O sea, nosotros hablamos español, pero si queremos ponerle un poquito de dinamismo al nombre, busquemos nombres que sean fáciles de recordar o que se asocien con algo. Por ejemplo, el nombre de mi tienda, yo estoy utilizando boutique, que boutique es una palabra francesa, pero estoy utilizando soca boutique. Entonces, la gente soca, ahí se quedan en soca, no me interesa que piensen que es boutique. Mi marca es soca. ¿Y qué es esto? Lo van a asociar con el baile, lo van a escribir mal, puede ser, pero lo van a asociar con el baile y está siendo recordado fácilmente. HP, por ejemplo, por hablar una marca. Entonces, pensemos en esas facilidades que nosotros le vamos a dar a nuestros clientes, de que además de que la recuerden fácilmente, la puedan buscar fácilmente. Un buen consejo, sobre todo quienes quieren poner un negocio, montar un negocio, pensar en el nombre que sea atractivo, fácil también de pronunciar y de buscar, sobre todo en las redes sociales. Sobre todo fácil de buscar, porque lo puedo pronunciar, vos ya sabés, yo puedo decir cualquier nombre, pero lo importante es que, por ejemplo, hablando de redes sociales, lo encuentren fácilmente. Y el último, el último punto a tomar en cuenta, que este yo considero que debería de ser el más importante, pero que, pues, algunas veces estamos fallando, es en las fotos que nosotros vamos a publicar. Vamos a evitar publicar fotos que vayan a causar demasiados debates y demasiadas confrontaciones en las personas que están leyendo mi información. En mis redes sociales deben estar, en mis redes sociales profesionales, deben haber imágenes únicamente que se asocien al producto o servicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a publicar videos en donde yo le voy a enseñar a mis clientes cómo utilizar mi producto. Yo voy a hacer, voy a poner imágenes ahorita en Instagram, que está muy fácil poder jugar con el algoritmo, un reel en donde yo les esté mostrando a mis clientes cómo pueden cuidarse el rostro. Por ejemplo, si soy una tienda de skin care, un carrusel en donde yo les voy mostrando, por ejemplo, este tema que estamos tocando en este momento, yo lo podría publicar en mis redes sociales para que la gente pueda estarlos repasando. Es decir, en mis perfiles, únicamente información relevante con el producto o servicio. Nada de política, nada de religión, nada de deportes, al menos que yo me dedique a eso, ¿verdad? Entonces, hay que ser congruente y evitar confrontaciones, porque a mí no me sirve, por ejemplo, que yo publique una foto y esté recibiendo muchos comentarios, pero todos esos comentarios son negativos. Al final, mis reseñas van a ser negativas. ¿Por qué? Porque yo estoy creando confrontaciones. Yo necesito que comenten mis fotos, yo necesito que comenten mis videos, que los compartan, pero con el fin de posicionarme, con el fin de que la gente a lo largo del día venga a mí a adquirir mi producto o hacer uso de mis servicios. Sobeida, excelente tema. Esperamos que igual a usted le haya gustado. Y algo ya para finalizar, hablaba de la congruencia. Creo que también, así como nos mostramos en redes sociales, debemos de ser, ¿no? Ya fuera de las redes sociales, porque no creo que no se ve bien que mostremos ser una persona y luego somos otras. Así que, importante trabajar en este tema, como es la marca personal. Gracias por acompañarnos, Sobeida. A Sobeida la pueden encontrar en redes sociales como Sobeida Herrera. Así que agradecemos muchísimo de tu tiempo, asesora de imagen personal. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más acá en Compartiendo con Voces.